Enrique Alfaro anunció que rompe con el PRD estatal y por lo tanto se extingue la Alianza de las Izquierdas en Jalisco en los términos en que se había registrado ante el Instituto Electoral. Queremos ser congruentes, queremos dar una señal clara de que este no es un proyecto que va a estar sometido a la voluntad de nadie, de ningún cacique, de ningún grupo de poder y como nos comprometimos todos los partidos, tampoco de ningún partido, los partidos al servicio de los ciudadanos, ese fue el principio con el que construimos la coalición, los partidos al servicio de los ciudadanos, no al revés, lo que hay hoy es un anuncio formal de cómo vamos a competir en la próxima elección. Afirmó sin embargo que su nombre estará en las boletas del 1 de julio como candidato a la gubernatura bajo el membrete del PT y Movimiento Ciudadano.